...día a cada uno de los dominicanos y poder entender las cosas. Buenos días, Yerlian, Carolina y amables televidentes. Hoy llueve. Está lloviendo. Bueno, Yerlian. Miren, me parecen interesantes estas iniciativas que el gobierno ha planteado. No entró en detalles. Naturalmente, habló de una ley de publicidad, algo que me parece interesante. Aparentemente, para controlar. Y que sea para todo. Exactamente. Había que ver qué establecería esa ley. Habló de un gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público. Creo que actualmente tenemos instituciones como la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Entiendo que sería una duplicidad de función que no me pareció atinado. Y además de que sería entonces algo que lo maneje directamente el gobierno. Te va a fiscalizar tú mismo. Eso me parece improcedente. Habló de la modificación de la Constitución. Eso es peligroso. Porque cuando habló de la parte del Ministerio Público, también hizo mención del blindaje de ella. Como que me dio haciendo alusión a la parte de lo electoral. Y eso es peligroso. No creo que es necesario ahora entrar en ese debate. Porque pudiera provocar situaciones. Pero siempre es... Él básicamente hizo el planteamiento. Habló de la modificación de la ley 1004 de la Cámara de Cuentas. Había que ver cuál es la propuesta para la modificación. Habló de la modificación de la ley 1007 de Contraloría. Había que ver cuál es el planteamiento con relación a esa modificación. Y habló de una modificación a la ley 340-06 de compras y contrataciones. Es decir, el presidente Luis Abinader está proponiendo una reforma total en el sistema de supervisión. Habló de la creación de un portal de transparencia. Pero eso existe. Actualmente eso existe. En el proceso de compras y contrataciones hay un portal donde la gente puede observar. Todo lo que pasa es que el dominicano normalmente no tiene esa cultura de andar investigando. Pero sí hay un portal de transparencia en la República Dominicana. Habló de la eliminación del barrilito. Eso es interesante. Le va a provocar eso un problema a lo interno del partido y a lo interno de la Cámara Legislativa. Tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Pero es importante. Eso hay que eliminarlo. Estoy de acuerdo con él ahí. Habló de un equipo de abogados para recuperar el dinero que supuestamente se han robado. Y en sentido amplio, bueno, hizo unos planteamientos interesantes ahí de reformas institucionales. Yo entiendo que sí que hay que permitirle al presidente hacer los planteamientos y ponerlo en marcha. Porque ese es el gobierno que está. Y debe contar con el apoyo de las diferentes cámaras para ejecutar. Y entonces luego, al final de esos cuatro años, entiendo que el pueblo dirá si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero sí entiendo que sí que hay que apoyar estas iniciativas. Porque según el planteamiento del propio presidente, buscan mejorar la institucionalidad de nuestro país. Él hablaba específicamente de la institucionalidad democrática de nuestro país. Y es cierto, hay aquí siempre como esa cultura del no respeto, esa cultura de la desconfianza, fruto del tigeraje, de la cultura del tigeraje dominicano. No se confía en las instituciones. Y entonces, si el presidente tiene la intención de buscar mejorar la democracia institucional de nuestro país, es importante. Sí, eso, destacar, cuando termino, Amado, lo de la creación de un gabinete de transparencia y prevención, para mí eso es más de lo mismo, porque ya hay instituciones que están destinadas a eso. Lo que hay que hacer es fortalecerla. Y hablaba también de unas auditorías cada año a todas las instituciones. Eso sería un caos. Yo creo que debe instalarse un sistema en las instituciones que sea digital y que permita y que genere alarmas cada vez que haya algo anómalo. Bien, gracias, Geryan. Francis, adelante. Gracias. Bien, miren, ciertamente que es innovador el atreverse a producir una idea con vértices de realización directamente a la organización del Estado. Y tenemos ahí la ley 247 que instaura al Poder Ejecutivo, que imagino estará sometida a esa evaluación que es la que determina la administración pública. Ciertamente veo duplicidad o ampliación de la que existen, creando entonces situaciones que a mí lo que me llegó a la mente es que el presidente asegura que la infraestructura que existe actualmente, más que el cumplimiento, es cargarla de nuevos actores. Porque lo que debemos hacer, presidente, es que los nuevos incumbentes de las instituciones que están prestas para esto que usted pretende sea verdaderamente de cumplimiento de la función pública. Porque yo te voy a decir una cosa. La dificultad de la ley 340 está en la ley o en la aplicación de los actores que la utilizan o los que tienen que someterse a ella. A los que tienen que someterse a ella porque la corrupción en compra fue abierta, teniendo los controles que precisamente no he oído nunca participación ciudadana que fue quien la propuso en principio. Criticar a la ley, sino a los actores. Por ende, presidente, quizás estamos buscando la fiebre en otro lugar y no en el cuerpo, donde está, en el órgano que lo dirige. Ahora, los actores, los que estamos responsablemente para cumplir o los que están para cumplir, son los que tienen que sujetarse y para ellos que haya sanción. Porque aquí hay gente en instituciones que crean burocracia encima de la que ya existe y producen retraso, tormento a quien lo está utilizando e insatisfacción a la ciudadanía. Si la transparencia requiere de nuevos actores, es lo que hay que implicar más a los controles internos. Y veo bien, ahí sí, que se fortalezca el control interno de contraloría en la ley 17, porque al parecer no nos ha dado resultado la existente. Pero el sistema de consecuencias aquí es nulo. Y hay un aspecto que no tocó, que debió de desmontar, y no habló de seguridad nacional, de seguridad nacional y frontera, que están llevando una política paralela a la del Estado, mientras el presidente ha dicho que no existe posibilidad de que República Dominicana pueda sustentar los problemas de Haití, hay un ministro de Relaciones Exteriores, que lo primero que hizo fue promover reuniones con Haití, y hay un plan que yo voy a hablar más adelante, el plan de que supuesta contingencia migratoria, que lo que ha debido de existir es un plan de contingencia de seguridad nacional y seguridad migratoria. Es decir, que le faltó la parte nodal de hablarnos por las recientes reuniones y visitas de un ministro haitiano, que ellos mismos dicen que Haití es inviable. Es la presión que va a tener el 2021. Y óigame que se lo digo. De aquí a marzo no se sabe lo que pasa en la frontera. Por motivo de una política errada de grupos que están en el gobierno, presidente. Eso es control del Estado. Gracias, Francis. Y de presupuesto. Porque no aguanta nadie. En el día de ayer, en un discurso de 18 minutos, el presidente de la República se dirigió al país. Comenzó con una frase de Teodoro Roosevelt, un histórico presidente norteamericano. Lo dice, decía Teodoro en ese momento, una gran democracia siempre debe progresar. Si no quiere dejar de ser grande o dejar de ser democracia. Los puntos tratados por el presidente, yo se los voy a relatar. En una parte de su discurso, el presidente dijo, no han faltado quienes me recomiendan que no echen a andar estas iniciativas, porque las iniciativas que él mostró, que él enseñó, tienen que ver básicamente con temas de corrupción. Que no echen a andar estas iniciativas bajo el alegato de que limitan considerablemente la capacidad de acción del Poder Ejecutivo y del propio presidente. Sin embargo, dijo él, para quien les habla, ninguna otra acción del gobierno que presido es tan trascendente y necesaria como esta para marcar el nuevo rumbo del progreso y de la modernidad que merece nuestro país. Por ello, habló de un portal único de transparencia, donde la gente se informara. Dijo que impulsará en lo inmediato la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que hay instituciones como el Ayuntamiento de Las Guaranas que no tiene acceso a la información pública. O sea, ahí usted no puede conseguir ninguna información. Pero hay una ley que lo establece. Sí, pero ellos no lo tienen. Entonces... Es una violación, claro, porque viven como los chivos sin ley. Promoveré, además, la aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal. Eso es importante, porque eso de alguna manera aclara a quien, como decía Francis, que dijo él, bueno, pero eso... Democratiza. Exactamente, eso puede llegarle a todo el mundo. Poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de asistencia social del Estado. Dime, Francis. Y corrija el desfase del precio en publicidad. Sí. Porque he visto lo que han sacado a Dani Alcántara, señores. Señores. Al mes. 500 mil pesos de una publicidad al mes. Poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de asistencia social del Estado. Eso es importante. La creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social. Con ello vamos a realizar los procesos administrativos, dijo el presidente. Racionalizar el desempeño, limitar la discrecionalidad y arbitrariedad de las decisiones y convertir las ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna. Me gustó esa frase. Dice que todos los ciudadanos puedan disponer de toda la información pública. Asegurar una remuneración equilibrada de todos los cargos del sector público, incluyendo lo del alto nivel. Eso es bueno porque de alguna manera te reconoce con tu salario la labor que se hace. No como hizo Jan Alain, que trajo un paquete de asesores del CIRD y le puso sueldos mejores que los de los procuradores. Y adjunto del Procurador General de la República. Dame un minuto más. Crear la creación... Un gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público. La integración de la sociedad civil en todos estos procesos. Dispuso mediante decreto firmado en la tarde de ayer que esté integrado por diversas instituciones. Voy a mencionar solo algunas. El Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuestos, etc. Otra parte de lo que habló el presidente. Perseguiré en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa. Debe de promocionar el presidente la aprobación del código que tiene 20 años en las cámaras legislativas. La ley 550.14 que establece todo ahí. Exacto. Procuraré la modificación de la ley 10.07, creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General de la República. Eso es para intentar detectar a tiempo el fraude o posible fraude. La modificación de la ley 10.04 de la Cámara de Cuentas. Otra cosa que dijo el presidente. Sin embargo, para la materialización de estas pretensiones será necesario en el momento oportuno introducir algunas reformas de carácter constitucional como habíamos advertido desde un primer momento en nuestro programa de gobierno. Entonces dice, en ese sentido asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y un legado institucional duradero, presidente. Si la Procuradora General de la República, Miriam Germán, hace un escarceo en el Ministerio Público y verifica quiénes se dedicaron todo el tiempo a la política y saca a esa gente del Ministerio Público, no es necesaria una modificación constitucional porque al Ministerio Público se llega por concurso, se llega mediante un proceso y a nadie, y a nadie se lo aseguro yo, por lo menos en mi tiempo, a nadie se le preguntaba de qué partido tú eres. Y cuando nos llegaba la carta del PLD, amablemente la sacábamos y se la pasábamos al proponente. Eso no tiene ninguna importancia aquí, no está dentro de los requisitos. Y se la devolvíamos. Muchos se ponían bravos e iban donde los dirigentes que comenzaban a llamar y a joder. Lo que sí debe ser es que el Procurador debe ser mediante concurso, no designado por el presidente para evitar la... Esa es la... Hay varios temas. Debe ser mediante concurso. Es la única forma. Hay varias teorías con eso. Déjeme terminar con el discurso. Recuerdo al entrevistado nuestro que decía aquí desde Costa Rica... Sí, sí, el doctor Jorge Chavarría Guzmán. Que era imposible dejar de lado la parte política de un Estado y que eso era uno de los temas que siempre ha traído como consigo una discusión importante para la observación de quién debe ocupar. Déjeme terminar con el discurso del presidente. Habló de las consultas populares vía referendo. Que nosotros no tenemos práctica política de que el pueblo opine. No, no tenemos la ley siquiera. Sí. Que lo peor. Aunque está en la Constitución. Que se perimió en el Congreso. He dado instrucciones, dijo él. Voy a impulsar la ley de referendos. Oye, Francis. Oye, Francis. He dado instrucciones para contratar en lo inmediato a un equipo de abogados que como actores civiles acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surjan de esos hechos de corrupción. Artículo 50. Se cuidó mucho de decir, no es una injerencia nuestra, no. Lo que pasa es que él representa al Estado y el perjudicado es el Estado. Entonces, como víctima del Estado, tiene todo el derecho de poner a un abogado que defienda su usted. Ese es el grueso del discurso. O sea, quizá la parte más nodal del discurso. A mí me interesa esa parte nodales, que la iba a hacer para este momento del debate. Y es señalar la importancia que se le debe dar a la voluntad del Presidente, y en esto estoy totalmente de acuerdo con él, en establecer claramente el mecanismo de reforma. Y algo que él dijo, y que creo que es muy importante, y es una crítica al pasado Presidente, que no se convierta en intentar en convertir aspiraciones personales en texto o letras constitucionales. Aspiraciones personales. Es decir, proscribe que sean reformas producto del interés personal y no producto de la evolución natural de un Estado que requiere, entonces, posicionarse en una condición más activa. Entonces, la otra parte es respecto a los abogados. Ciertamente que es una ayuda importante. Y me gustaría ver el mecanismo, porque sabemos que el Ministerio Público se constituye en parte, y en el 51 establece, la oportunidad de convertirse en actor civil cuando son intereses difusos, que es de lo que se trata. Está directamente ligado a la acción del Ministerio Público. Pero, estoy entendiendo que la independización, independencia del Poder Ejecutivo en representación del Estado y en los intereses colectivos y difusos, dejaría la actuación del Ministerio Público y el Estado se convertiría entonces en parte del problema y en actor civil, en reclamo de los intereses difusos, que es el dinero del pueblo. Eso es importante. Incluso, podría crearse en la República Dominicana, si se quiere, ¿verdad?, una institución, aparte, que sea específicamente para defender al Estado en cuestiones civiles, y que los abogados que vayan a participar, a formar parte de esa institución, entonces sea mediante concurso, y no lo que sea llamado. Bueno, de hecho, deberá ser mediante. Podría crearse un departamento, ¿cómo se llamaría más? No, no, no. Porque recuerda que es una contratación para... Defensores del Estado. Defensores del Estado, sí. Defensores civiles del Estado, por ejemplo. Sería una contratación... Pero no que sea como defensor del pueblo, es cosa de esas. Porque aquel defiende el pueblo de las acciones del Estado. No, no. Este defendería el Estado de las acciones. A lo poco eficiente, me refiero a lo poco eficiente. Es a lo poco eficiente que ha sido. Ahora, la ley de contrataciones establece que el Estado puede contratar servicios privados de asistencia legal. Para ser justo, el defensor del pueblo no ha funcionado por el personaje que tiene ahí. No, pero es verdad. Es que tú no puedes nombrar a una vieja de 80 años, una mujer que... Pero, espera, una señora. Una señora de 80 años, una distinguida dama. ¿Qué va a pasar conmigo? Una distinguida dama. Porque, señores, por Dios, ya una gente... La gente tiene que aprender a retirarse en este país. La gente no quiere retirarse. Mira, amado para Francis, que refería a uno de los aspectos que le preocupaba de no escuchar al presidente Abinader, la parte que tiene que ver con la seguridad nacional, el aspecto migratorio y fronterizo. El discurso en el día de ayer se tituló, compromiso por la transparencia, integridad y transformaciones institucionales. Cuando leemos el documento y vemos todos los referimientos y todas las iniciativas van dirigidas a un fortalecimiento de las instituciones, vemos a un Luis Abinader en esta presentación muy preocupado y con un interés aparentemente muy sano, desde mucho antes de ser presidente, de que la República Dominicana sea reconocida por sus fortalezas institucionales. Y esa imagen que tiene el país internacionalmente, cuando aquí se habla de corrupción, sabemos los puestos que estamos. Nosotros que vivimos aquí sabemos la debilidad institucional que hay. Vemos los casos de los legisladores que creen que están por encima de la ley y los funcionarios y los regidores que te van a mandar a votar. Entonces, en ese tipo de cosas, vemos que el discurso es dirigido directamente a esto. Posiblemente, más adelante, veremos a Luis Abinader hablar de seguridad nacional. Entendemos que no lo puede abarcar todo en un día. O sea, podríamos entonces plantear el tema de prioridad, si debió de hablar primero de seguridad nacional, o temas fronterizos, o de hablar de esto que es el interés de él. No sé si me entiendes lo que quiero plantear. Sí, sí, perfectamente. Un punto de vista que es válido y muy bien definido por ti. Lo comprendo. En esa parte, yo entiendo que el gobierno, como es un todo, y ya abordó temas de reforma constitucional muy amplio, que lo que falta aquí es, o lo que ha faltado aquí es que nos sincericemos. Y la clase política ha obviado los recursos que tiene la Constitución, precisamente para protegerse a sí misma, como es el referéndum. La ley de referéndum aquí no la quieren, porque es un mecanismo de comprobación de los actos que ellos han hecho. Ni tampoco el Código Penal, Carolina. Sí, el Código Penal por una tontería. Más adelante, hablar de seguridad nacional y demás. La otra vaina que no le conviene, y ellos la tienen agachada. Carolina, son las 735 ya, ¿verdad? El mismo código tiene aspectos que no le convienen, como lucha contra la corrupción y drásticamente el tráfico de influencia. Y el otro que estábamos hablando ayer, que Yalian planteó, que planteó Eduardo, que él sabe que hay una deuda institucional. Claro.